Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol Soy hermano de la espuma Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol Arrullo la vida llena con la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amor, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amor, lloro, canto y río Yo nací en una ribera de la ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol Y del sol Amo, lloro, canto y sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto y río Pa' adornar la rubia screen, el del potro de mi amador Yo nací en una ribera, del arauco vibrador Soy hermano de la espuma, de la garza y de la rosa Y del sol, del sol